Loco, ayer en mi casa mataron un puerco y lo están sazonando hoy, pero esto está agogido. Y mi papá, mira, compró romo, champaña, vino y pila ensalada rusa, majeción zanahoria y toda esta vaina, mira, mayonesa, como tres potes de este tamaño. Ay, mi madre, compadre, pero tú no quisieras saber lo que compran en mi casa. Es que van a comprar un puerco también, un cero. ¿Qué puerco, compadre? Mi papá no va a comprar un puerco, pero va a comprar cuatro puerco, yo lo compro. Y un saco manzana, como así, compadre, tú no quisieras saber todo lo que hay en mi casa. Y yo ya que lo voy a comer el día duro, cuando yo vaya al baño, no voy a salir más de ahí, compadre, de tanta chuña. Yo, yo estoy esperando que llegue la noche, vale. Ay, Luis, ¿qué es lo que vamos a cocinar en tu casa, Loco? En mi casa vamos a cocinar nada, porque mi papá tiene mucha ropa. Oye, ¿qué no vamos a cocinar nada? Una vaina que esta Navidad lo que se la pasa es comiendo y uno gozando. Pero no te builes, no, tú no puedes hacer eso, no te puedes builar a ver, porque tú no sabes si el próximo año será tu padre que no cocine nada y él te ayude a ti. Mejor en ayúdame y déjate de burlar que eso no es bueno, contra la persona. Ey, Luis, tú puedes ir para mi casa, hoy va a sobrar muchas cosas en mi casa. Y así tú comes y le llevas algo también a tu papá hoy. ¿De verdad? Sí, vamos para allá hoy. Oye, Chino, espérenme, párenme. Ey, mi hermano Félix. Te lo pedí, dímelo. Pero más acá, ¿y qué tú haces bebiendo cuando andas conduciendo? Eso no importa, loco, hoy es un día para derrumbar. No, 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 hoy no es un día derrumba. Hoy es un día de pasar en familia y tranquilo. Si usted se va a hacer su trago cuando sale en la casa, que hoy es 24 de diciembre, hoy es un día para pasar en familia, no estás bebiendo, no estás conduciendo. Tú puedes tener un accidente, tú estás loco. No, 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 oye, tú y yo somos padres, no me digas que deje de bebé, compadre. Hermano, tú tienes tu familia, que lo estás parando en su casa con mucha comida, voy a comer. Sí, pero déjame por lo menos divertirme un poquito. Pero diviértese yo en la casa, bebiendo en su casa. Es que no es lo mismo, loco. Ah, ¿no es lo mismo? Lo mismo. Está bien. Yo me acuerdo que tú hablo mucho. Ah, yo hablo mucho. No digas que no te lo dijeron. Hablo mucho, déjame beber tranquilo. Está bien. Hoy te inundo. Aló. ¿Qué fue, le tuvo un accidente? Pero, oye, yo hablo con él ahora mismo. Ay, Dios mío. También le adorace a su padre. Sí, se le adorace a su familia. Ustedes ven, gente. Por eso es que en Navidad, y cualquier otro día, cuando usted esté conduciendo, no beba. No, 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 no. Pero ven para mi casa, entonces, queda con nosotros, ¿no quieres? Es que me da vergüenza. Pero eso no te puede dar vergüenza, yo te estoy haciendo una invitación, eso no es nada. Ven, para que no pase de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Espero que le dame este video. Ya he entendido el mensaje de este video. No me importa hacerlo así, pero recuerden algo. Si usted ve a una persona hambriente en la calle, en cualquier lugar, invítale a comer. Hoy un día festivo. Y no se bule de él. No, gente. ¿Verdad que no? Claro, no, no. Como decía mi compañero, hoy es un día para pasar en familia. Si tú ves que tú estás manejando, no beba. No combusta manejando, para que no te pase como me pasó a mí. ¿Estamos, chiquito? Y como mucho, ayer, que le di en mi arregla, vayense para el baño. ¡Como mucho, demasiado! Y la gente, gracias por este video. Ya somos 500. Ya somos 500. Gracias, ayer y a ustedes. ¡Infruten!